Y si es que soy engreído y arruante No se importa verme puro pa' delante Soy yo de eso y trato de portarme bien Con mis amistades siempre soy al cien No le busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal Desde siempre me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Coda Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi afán Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no les gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nada Me arriesgo y me atocan con ganar Y en las cuentas no darías a mi rival Y es que así como los humanos me decían Yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar O sea, yo soy ángel del villar